que es mi chico 212 clave yo creo que esto es ¿que es? 412 que es eso? que es eso ahhh ay yo miedo si? no es mandarlo acá Pero tiene varias puntas, ¿ya viste? Ay, ya no lo alcanzo a ver bien ¿No? Tiene como cuatro puntas Es caladísimo, ¿eh? Y si estás muy cerca Este está como aquí, 50 metros de vista Se ve cuadrado, ¿no? Sí, es como cuadrado Se ve cuadrado, ¿no? Se ve cuadrado, ¿no? Sí, es como cuadrado Se ve cuadrado, ¿no? Se ve cuadrado, ¿no?